Yo soy sauceño, nunca lo niego. Viajar al pago es un sueño, en la mejor flota, el sauceño y el sauceño. Todos los días salen dos flotas buscama, a las siete y media y ocho de la noche. Estamos ubicados frente a la bodiga de la terminal bimodal. Recibimos giros, encomiendas, con la mayor seguridad y confianza. Para cualquier información y reserva, te podés contactar en Santa Cruz, al 744-59974. En Monteagudo, al 744-59975. En Muyupampa, al 744-59969. Nos vamos al pago, cumita. ¡Vámonos, cumpita!